¡Eh! ¿Dónde vas con todo esto? A Belén, a llevarle regalos al niño Jesús. ¿Me ayudas? ¡Qué guay! ¿Y qué le llevas? Le llevo leche pascual, porque los niños tienen que tomar mucha leche. Y zumosol, el de mi primo, porque la fruta es buenísima. Y desnatados, porque necesitará mucho calcio. Y cereales pascual, porque tiene que desayunar bien. ¡Eh! ¿Dónde vais? A Belén, a llevarle todo esto al niño Jesús. ¡Qué genial! ¿Puedo ir con vosotros? Si nos ayudas... ¡Bien! Y también le llevo leche pascual con chocolate. La Virgen María se la puede preparar calentita como mi mamá cuando hace mucho frío. Los niños son los reyes de la Navidad. Leche pascual vela por ellos poniendo en todo la máxima calidad para que crezcan sanos y felices. ¡Feliz Navidad!